¡Suscríbete! ¡Actriz! ¡Es una renacentista! ¡Gloria Benavides! ¡Es un honor tenerla acá, de verdad! ¡Sí! ¡Estamos sacando una foto para ella! Porque es muy activa en sus redes sociales. Sobre todo en Instagram, tiene 39,2 mil millones de seguidores. ¡Hagámoslo crecer! ¡Hagámoslo crecer! Mira, vamos, acá lo podemos ver, que es Gloria Benavides, guión bajo, oficial. Estamos en 39,2 mil, pero yo sé que ustedes, con el cariño que le tienen a Gloria, van a empezar a subir esta cifra. Oye, y me gusta, Gloria, ¿sabes por qué? Bien activos, vas subiendo historias, fotos. Sí. Mira, y recuerdos también tienes, fotos con tu familia. ¡Ay! Estoy con mi hija tomando cafecito. Oiga, invitemos a la gente a que la siga también, a ver si sale algún canje por ahí, por allá. Así como está de moda ahora. Entonces, ahora síganla, es Gloria Benavides, guión bajo, oficial. Ahí está, ahí arriba. Gracias, Camila. Ayer, ya está, un 30 mil, más. Oye, aceptando, Glorita, por favor, como en tu casa, tienes tu cafecito esperándote. Muchas gracias. La idea es que te sientas tranquila y relajada porque vamos a hacer una navegación con cielos despejados por lo que tiene que ver con tu vida, pero a través de las redes sociales, del Google, de lo que Internet dice de ti. ¿Habías hecho ese ejercicio antes, Glorita? ¿Te googleas o no? No. ¿No? No. ¿Te da susto? Me da susto y me pongo a transpirar helado. No, no va a pasar nada terrible porque es solo tu vida, nada secreto. ¿Y con qué partimos, querida Cami? Vamos al Google Street y vamos a ir a Valdivia para ver qué recuerdos tiene Valdivia. Valdivia, qué lindo es Valdivia. Qué hermoso es Valdivia. Sí. Qué lindo es Valdivia. Vamos a ver. Me encanta. Saludos a Valdivia. Cariños a Valdivia. Y toda la gente de Valdivia también que nos está viendo, a seguir a Gloria Benavides, guión bajo, oficial. Mira, ya ahí nos vamos a ir. ¿Qué recuerdos se te vienen a la mente de inmediato con Valdivia, Glorita? La estación de trenes. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque yo vivía ahí. ¿Al ladito? No. ¿En la estación de trenes? Era en la estación de trenes. No. Sí. ¿Cómo? Porque yo vivía con una familia querida, querida, que se llamaba familia Zárate. Ya. Que el dueño de casa era jefe de estación. Y entonces yo, mi patio eran los rieles, mis amigos eran los maquinistas que pasaban por el patio cuando iban a hacer cambio de línea. Y entonces me subían a las máquinas y yo tiraba carbón. Estamos hablando de máquina de carbón, ¿no? Sí, pues. Hablando de otra época. Entonces me ayudaban a tirar carbón adentro de la caldera. ¡Qué entretenido! Sí. Esta historia, me acuerdo que la compartimos en alguna ocasión, que tiene que ver con que tu madre te tuvo que dejar con esta familia. Sí. Y tú estabas chiquitita, dos años. Sí. Y tuviste que empezar a armar tu vida con esta familia que finalmente a esa edad eran tu mamá, tu papá, tú te encariñaste de otra manera. Ellos fueron vitales para mí, vitales. O sea, fue lo mejor que me pudo haber pasado. No que mi mamá se haya enfermado, sino que me hubieran dejado con ellos, porque eran todos grandes. Entonces me enseñaron muchas cosas. Y como te digo, tenía mi mundo, ese mundo de fantasía de los trenes, de las líneas, de que me llevaban en las máquinas, que yo tocaba. No era genial. Andar en tren. Ese, ese sonido para mí, máximo. Aquí están las fotos de la estación de trenes de Valdivia. Oh, qué buena. Tú sabes que todas las estaciones de Chile están en el abandono más absoluto. Qué pena más grande. Y así a priori, ¿te recuerdas alguna imagen? ¿Te evoca eso o está todo muy cambiado? Está todo muy cambiado. Es que era el centro de vida de la ciudad, era la estación. La gente iba a pasear, los pololos iban a pololear a la estación. No, era el centro, el centro de vida de una ciudad. De Loncoche, también donde yo nací, en Loncoche, el centro era la estación. Y de ahí se partía en Loncoche para Villarrica, para... Bueno, como debería ser, un país con nuestra geografía, ojalá comunicado por una línea de tren. Pero yo creo que tiene que haber alguien que escuche el clamor de la gente, como dice el Puma, ¿no? Escuche la voz del pueblo. Y que vuelva a renacer el ferrocarril por todo Chile. Pues si todos los países tienen ferrocarril. Y es tan bonito. Nosotros no tenemos... Dime qué cosa más linda. Y en el ferrocarril, comer. Sí. Comer en el tren, lo máximo. Eso, cocaví. Oye, y a propósito de los trenes, el cocaví. El cocaví. A propósito de los trenes, bueno, tú hablabas de la familia Zárate que te crió en tus primeros años. Sí. Tú armaste un nexo y un vínculo muy importante con ellos, que me imagino de haber sido súper difícil cuando tuviste que volver donde tu mamá, digamos, tu mamá real, por así decirlo. Sí, mi mami. Y tuviste que apartarte de los que para ese momento eran tu familia, mi amor. Fue difícil, difícil. Un quiebre, como tantos que tiene uno en la vida, pero muy chica. Entonces, recuerdo ese viaje de Valdivia a Santiago en el tren con toda la gente haciéndome cariño, con comida. Porque ibas sola. Sola. Y eras muy pequeña. Sí, pues cinco años. La edad de mi hija ahora. Claro, imagínate, pones a tu hija arriba de un tren y le dices, viaje 19 horas y va a llegarte y te van a estar esperando. De las dos minas. Mira esa fotito. Pero ahí está ahí, pequeñita, pequeñita. No, pero ahí estoy guagua, pues. Qué linda. Es que mi mamá me vestía, eso era celeste y el gorrito azul, porque mi mamá me cantaba tengo una muñeca vestida de azul. Tengo una muñeca vestida de azul. Gloria, pero tu lado artístico, ¿qué te impulsó por ese mundo? ¿Fueron los zárates o tú ya venías con eso? No, no, los zárates. Porque ellos tenían un piano grande, gigante en la sala. No sé, no pude llegar a mejor casa. Salón grande con un piano de cola precioso. Y ahí me enseñaban las primeras cosas, porque los chanchos. Fue lo primero que toqué. Y, bueno, ellos me hicieron creer en la música, en cantar todo el día. Me enseñaban canciones las chiquillas de diferentes tipos. Cantaba las alegres cabras, suben por el cerro. Nanani, nani, le la colita, bien parada. De todo cantaba. Y esas fueron tus primeras canciones que aprendiste. Y que me imagino que ibas tarareando en ese viaje hacia Santiago en el tren. Iba tarareando y iba llorando. Ah, eso te iba a preguntar. Sí, no, iba llorando. Porque tú delante me dijiste como, bueno, uno de los quebren más. Pero me imagino que siendo una niña igual. No, iba llorando. No quería dejarlo. Más encima, que me imagino yo, quizás estoy equivocado. Pero tú no tenías recuerdos de tu mamá. Sí, a los dos años. Sí, ¿no? ¿Tú sabes que yo tengo recuerdos? Yo debo ser como media alien o alien, como dicen. Porque tengo recuerdos, una vez le dije a mi mamá, mamá, ¿sabes qué tengo? Me vino una imagen increíble y tenía un, no sé qué bicho era aquí en la pierna. Y yo corría por un corredor. Me dice, no, 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 no. Es imposible, Gloria. Eso pasó cuando tú tenías 11 meses. No. Y no podías caminar porque no querías caminar. Y una persona que trabajaba en la casa le dijo, yo tengo la solución. Me puso un bichito aquí en la pierna y yo corrí por la galería que tenía la casa de madera. Oh. Pero eso era antes de cumplir un año. Oye, yo no me acuerdo. Y tengo también noción de una explosión gigante y saltaban unos tambores con fuego, le dije a mi mamá un día. ¿Sabes qué tengo esa imagen? Me dice, Gloria, tenías dos años. Estábamos en Blanco, que está al lado de Loncoche. Sí. Y hubo un incendio, entonces un incendio de una gasolinera. Y saltaban los tambores prendidos. Y yo lo tengo en la imagen. Por eso te digo, soy media extraterrestre. ¿Qué pasó cuando ya termina ese viaje del tren y te reencuentras con tu mamá? A esos cinco años, empiezo una nueva vida. ¿Pero qué sentiste tú en ese momento, aprovechando tu buena memoria? No me acuerdo lo que sentí. No me acuerdo. Lo único que sé es que sentía miedo. Porque el señor que estaba a cargo mío, que era como el inspector del tren, me tomó así y me asomó por la ventana. Y la ventana tenía eso que decía clac, 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 clac. Así como si alguien la reconoce. Claro. Clac, 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 clac. Sonaba así. Entonces yo pensaba que la ventana iba a caer sobre mí, mi cabeza. Guillotina, dije. Y entonces me asomó él por la ventana para que me vieran, para que alguien me viniera a reclamar. Porque se bajó toda la gente del tren, me hicieron cariño, se despidieron con mucho amor y quedé sola en el tren. Uh, ¿y tu mamá? No venían todavía, porque seguramente me andaban buscando en los otros carros. Ah. Claro. Y ahí empieza tu nueva vida, ¿verdad? Sí. Pero ya con todo lo que los Zara te entregaron, ¿lograste comunicación con ellos después o no? Sí, 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 sí. Do todo lo que yo quisiera, porque mi vida ha sido siempre como muy ajetreada, con muchas responsabilidades de hijos, de todo. Entonces, imposible partir con todo el bagaje familiar allá. Pero siempre sí he tenido contacto. Una vez en un programa, que casi me morí, estaba en un programa y de repente me dice, alguien te viene a ver de muy lejos. Y veo que viene una persona caminando, una mujer, que venía sonriente así. Y me dice, mi chicuela, mi chicuela, mi niñita. Era una de las primas que yo tenía, la que me había llevado a la radio, la que me había enseñado a cantar, la Ítala Zárate. Oye, ¿tú sabes qué era? Que temblaba entera yo, era como que no podía contener mi cuerpo, no lo podía manejar. De emoción, de emoción, porque se te viene la vida encima, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de esas primeras visitas a la radio y cuando empieza a llegar el arte y la música a tu vida? Lo que sí me acuerdo es que yo llegué a la radio, a qué edad, ¿no? Y el micrófono no era posible, no alcanzaba hasta donde yo estaba. Entonces, porque era muy chica. Y claro, era muy pequeñita. Entonces, me subieron a una silla y lo que yo me acuerdo es que dije, este colador a mí no me traga. Porque era como un micrófono antiguo, que eran así, eran como de cuerpo grande. ¿Gloria sin muerte? Lleno de hoyitos. Era como esos micrófonos. Ah, no, ahí ya estoy grande, tengo nueve. ¿Hay nueve? No, aquí estoy en Santiago ya, en la Radio Corporación. ¿Más grande era el micrófono? Más grande. Y entonces, yo dije, este colador a mí no me traga. Nótese, por favor, que de ahí se inspiró Michael Jackson, en los guantes. Y en los calcetines blancos. ¡Muy entre tu referente! ¡Muy entre tu referente! ¡Qué bien! Oye, y ahí empiezan tus primeras incursiones en la música. En épocas, Cami, en que la cosa no es como ahora, en que uno va grabando en los estudios por parte. Y ahí tenés que ir a jugarte la vida con una canción y la orquesta tocando. En vivo. En vivo, todo en vivo. Mira, esas piernecitas así como de la chita, esa ha sido como mi sello personal. Siempre tengo las patitas flaquitas y ahí estoy con el gran Vicente Bianchi. Maestro, hija. Con su señora Eli Murúa. El gran maestro fue mi padrino artístico cuando yo tenía seis años tengo ahí. ¿En serio? Sí, ya había grabado mi primer disco y todo ya. Y él fue mi padrino artístico. Oye, ¿cómo que da la sensación cuando uno revisa tu vida y tu carrera, Glorita? Que todo fue tan rápido. Sí, ¿no? ¿No? Como Pancho López. ¿Conoces la canción de Pancho López? Esa la mexicana. Pancho López. Que tenía cinco años y ya fue a la revolución y después fue no sé qué, no sé cuál. Y bueno, y mueres joven. Tú eres como una Panchita López porque aquí me dice que tenías cinco, seis años. A los nueve años ya estabas cantando en la radio. Te casaste a los quince. O sea, fue todo súper... Pancho López murió joven, no es mi caso. Ah, no, todavía no. No, porque ya estoy vieja. No, no, y no, y además que no queremos. No queremos todavía, ¿no, no? No, no, todavía no. Te voy a conocer al próximo nieto que viene en camino. Ah, es verdad. Sí. ¿Cuánto falta? Poquito. Llega en diciembre si Dios quiere. Ya. Hoy día, a las siete de la tarde, sabemos que... Si es hombre o mujer. Mi nuera va a la ecografía hoy día. Que nos mande un Twitter avisándonos. Ay, qué emoción. Oye, a propósito de lo mismo, que nos escriban todos y nos manden sus preguntas que tengan para Gloria. Las vamos a compartir acá, por supuesto. Tenemos en nuestro Instagram también. Sí, tenemos nuestro Instagram, si es nuevo y nos faltan seguidores. Es arrobatuvidachv y el hashtag del Twitter es tuvidatuhistoriachv. CHB, ¿lo ven? Es que no, nos diría un papel a mano. Ella tiene su torpeo. Sí, mi torpeo. O en el colegio no va, bien. Claro. No, yo en Viña llevaba torpeo, de repente me ponía palabras que a mí se me... Que una palabra me daba toda la historia que venía. Entonces ponía una palabra por aquí, otra palabra por acá. La clave. Entonces no se veía, pues yo hacía así. Entonces ahí, en esta parte. Qué bueno. Yo lo aprendí de ti, entonces. Oye, Gloria, ¿qué se siente haber tenido tanta fama a tan temprana edad? Desde tan pequeño. Es que no, no, como que nunca he sabido eso de la fama. No ha sido como un cuento para mí. Porque nací en esto, me crié en esto. Y toda la vida la gente me ha saludado. Siempre desde chica. Mis hijos están acostumbrados a que la gente me salude. Es como normal. Entonces no es como fama. O sea, es como cariño más, yo diría cariño. Pero en esos primeros años no te pasó que... Porque la fama en esa época... Yo te he contado que mi mamá tiene una colección de revistas ritmo. Que es la revista como farandulera de la época. La farandula total. Y en esa colección de revistas, cada tres números aparece tu rostro, Gloria. O sea, tú en ese momento, y lo sigues haciendo, pero en ese momento eras un suceso total dentro de la juventud de la época. ¿Eso no te resultó abismante por un momento o agobiante? No, una vez iba con mis hijos, fuimos a la FISA. Entonces, ¿ustedes conocieron la FISA? Sí, pues sí. Que iban a conocer la FISA. Sí. De mucho tiempo atrás. O sea, pero... Se hacían los cerrillos. Pero yo no acá en Santiago, pero sí en el sur. Se hacían los cerrillos. Y entonces iban todas las familias con los niños a pasar todo el día. Había exposiciones de agrícolas, de maquinaria, en fin. Y un día voy con mis niños a actuar y los llevo. Y se viene la gente encima y mis niños gritaban, no, mi mamá, no, mi mamá, no, déjenla, por favor. Nunca más los llevé a ninguna parte porque fue traumático para ellos. Déjenla a mi mamá, porque me tiraban por un lado, me tiraban por... De cariño. Claro. Es que ellos no sabían que era cariño. Ellos sentían que había una masa absorbiendo a su mamá. Claro, se estaban llevando a la mamá. No, pero después yo les expliqué que era puro cariño, que no tenían que asustarse. Igual que fuimos una vez a la vega y en la vega la gente es bien demostrativa. Y entonces también se venían encima y me decían, no, mi mamá, no, venimos a comprar a la vega, por favor. Y el chiquitito, solo queremos unas frutas. Solo queremos unas frutas y unas verduras. Oye, a propósito de que estamos hablando de tus hijos cuando eran niños. Hoy día tú tienes nietos. Has tenido la oportunidad de observar lo que pasa con esta nueva generación que está ultra conectada con teléfonos, con pantallas. ¿De repente has hecho esa analogía de lo que era tu infancia, cómo eran las cosas en esa época y cómo son hoy? Claro, imagina, nosotros jugábamos con cajitas de fósforo. Ya hacíamos lo que es Lego ahora. Nosotros lo hacíamos con cajitas de fósforo, con pedacitos de palito. Armábamos torres y cosas. Y yo el otro día les explicaba a mis nietos, pues todo esto que ustedes ven de los Lego, nosotros lo hacíamos con otras cosas. Jugábamos al teléfono. O sea, el primer celular que yo le manejé. ¿El del mazo? No, un tarro durazno. Un tarro durazno con una pitilla. Ah, ya sé. Claro, o sea, hacías un hoyito, hacías un nudo, colocabas una lienza larga y te ponías al otro lado con la lienza, con el otro tarro y hablabas. Hola, ¿cómo te va? Sí, ¿dónde estás tú? Oye, ¿dónde estás? Claro. Pero era muy raro porque me describías juegos que son súper inocentes, súper de niños de la época, pero a la vez como que en paralelo tú estabas desarrollando una carrera artística. Es como bien extraño, de la cajita de fósforo a cantar a una radio. Sí, pero era niña. O sea, yo salía, yo eso lo he tenido siempre muy claro. Yo soy artista arriba del escenario. Ya. Bajo los dos o tres peldaños y soy yo, soy normal, soy una persona común y corriente que va a la feria, que va al supermercado, que se sube al metro, que toma la micro de contacto. No, no, no tengo, o sea, no soy distinta, soy normal, como cualquier persona. Y como cualquier persona hay momentos buenos y momentos malos en la vida de cada uno de nosotros, momentos extraños también, quizás, como el que podríamos definir el que sucede contigo a los nueve años cuando tu papá de manera introspectiva se va, ustedes no entienden muy bien por qué, cómo se puede. Y lo bueno es que mi mamá nunca nos dijo nada, o sea, solo la veíamos llorar, pero nunca nos dijo, tu papá se fue. Qué mal hombre. No, jamás, 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 jamás. Mi mamá nunca, y sabes tú que yo lo he tomado como ejemplo de vida, los niños no tienen por qué cargarse de mala onda. Sí, es verdad. Entonces, si algo no funciona bien. Es problema de lo grande. Es problema de lo grande, no de los niños. Entonces, cuando volvió mi papá, estábamos todos felices que hubiera vuelto. ¿Cuánto tiempo después volvió? Cinco años. ¿Y cuál fue la razón y por qué se fue? No, no, no sabemos, no nos interesó saber tampoco. ¿Él tampoco nunca lo dijo después? No, no, no. ¿Y durante esos cinco años qué hiciste tú, Gloria? Bueno, recordarlo mucho a mi papá y trabajar. Hubo que parar la olla. Claro, había que trabajar. ¿Y cómo lo hiciste? Pero como algo normal, no que fuera un sufrimiento. Me acuerdo que le dije al tío René Largo Farías, que era el jefe máximo de todo lo que eran los niños, del programa Cruz del tío Alejandro, le digo, tío, estamos en un problema. ¿Qué pasó, mi hijita? Necesito trabajar. ¿Por qué? Meramente así le di una explicación así, media así, media cantinfleada y ya me dijo, yo voy a conseguir. Y me consiguió trabajo en un café, el café Cuba, que quedaba en Ahumada, en los bajos donde había entretenciones. Y entonces ahí yo era ayudante de un mago. Ah, no te puedo creer, que pega más entretenido a un niño. No, yo creo que se me arrancaba el conejo, se me volaban las palomas. ¡No, un desastre! ¿Y tú tenías que ser dentro del show como asistente? No, yo me vestía de ayudante de mago y entonces estaba debajo de la mesa, le pasaba las cosas y las cosas. Por eso es que a mí la magia me da un poco de nervio, porque como conozco los trucos, entonces me da como nervio. ¿Te acordáis de lo del Magoli? Sí, cuando el Magoli se metió dentro de todo encadenado. Del tarro de leche ese y no salía el Festival de la Una. No lo podían sacar. Con don Enrique Maluenda. Sí, no, sí me acuerdo, eso es terrible. Pero yo conocía la magia, el rey y el derecho. Y después que terminaba la magia, mi show, o sea, yo como ayudante, si el show lo hacía el mago, me iba entonces a las... Yo cuidaba a los niños de las mamás que iban a tomar tecito. Ya. Y entonces ahí también ganaba. Era como una babysitter. Claro, una babysitter de ti. Ya. Tea time. Una English babysitter. Sí, ahí. No, eso fue fantástico, lo pasé fantástico. ¿Y todo eso con nueve años nomás? Sí. Qué apirrada. Pero nunca lo viviste como, oh, lo que tengo que hacer en mi infancia. No. No, tú lo pasabas ahí, bien. No, lo pasaba regio. Y mi mamá me iba a buscar, me dejaba en el té, en el café, iba para allá, volvía, me iba a buscar y nos íbamos juntas a la casa. Y yo le iba contando todas las anécdotas con los niños. No era una presión al fin para ti. No, nada en mi vida ha sido como tragedioso. Yo le tomo el lado positivo a la vida, creo que es lo mejor. Sí, porque esos cinco años que tu papá no estuvo, ¿te hizo falta o lo viste como que iba a volver? No, porque mi mamá era una mamá total. Mi mamá era una mamá a mil, a todas. Entonces no, no, no. Todo cambia a los 13 años. Estamos avanzando cronológicamente por la vida de Glorita. Acuérdense de seguirla en Instagram, Gloria Benavides, guión bajo oficial, para que subamos los seguidores y todos podamos ir compartiendo con ella. Porque además vale decir que Gloria es súper activa en sus redes sociales, está subiendo contenido siempre de las viejas de mierda. Así se llama la obra, tranquilo. Así que siempre está subiendo contenido, Gloria Benavides, guión bajo oficial, para que la sigan. Ya vamos en 39.700 y partimos en 39.200. No te preocupes, Gloria, que falta aún más. Claro, estamos recién enchufándonos, recién enchufándonos. Así que no vamos a parar hasta llegar a 100.000. No vamos a parar. No, es que además me gusta porque no es un Instagram que esté botado. Tú lo manejas con mucho cuidado. Yo lo manejo y sí, y contesto muchas cosas internas. Ah, ya. Sí, porque hay casos que a mí me llegan profundamente. ¿Cómo que comentar este llegan? Me dicen cosas, mira, por ejemplo, tú una vez estuviste muy cerca, yo no te pude saludar, quedé muy triste. Y entonces yo inmediatamente le contesto, le pongo, ahora te estoy saludando. Y te digo, qué pena, en ese día no hayamos podido comunicar. Normalmente la gente, cuando va a actuar, hay gente que a uno la rodea. Claro. Como a todos los artistas, que son la gente que producen y todo, entonces como que no permiten que la gente se acerque. Y mucha gente dice que los artistas son pesados, que no son como estirados. Agrandados. Agrandados y estirados. Y no es así, pues la gente que rodea, que no permite que la gente se acerque. Claro, ellos también velando por la comodidad del artista. Claro, uno quiere estar cerca y no puede. Claro. Me pasó con Chayanne. ¿Qué te pasó? Estaba en Miami con Chayanne. ¿Ya? Y yo estaba paradita al lado de una cortina esperando para verlo pasar. ¿Verdad? Suspirando. Esto es un sábado gigante, me imagino. Y veo que viene ese hombre alto. Apolíneo. Ay, mi Dios. Caluviento. Fornido. Fornido. Glúteos péteros. Con una sonrisa maravillosa. ¿Ese es el Chayanne? Es el que me está besando. ¿Es el doble o es Chayanne? No, es Chayanne. Es Chayanne. Es Chayanne el mismo. Yo estaba esperando que terminara la historia y diciendo que no lo pude conocer y de repente te veo agarrándote a beso. No, pero es que se fue otra vez. Ah, ya. No, si se fue otra vez. La primera vez. Estaba en Miami y Don Francisco dice, va a venir Chayanne, que nadie lo moleste. Entonces como dijo, no, que nadie lo moleste, porque bla, bla, bla. Yo me puse en un rinconcito cerca de la cortina donde tenía que salir a actuar. No, ya me tocaba salir. Entonces estaba ahí y veo que viene esta maravilla de hombre. Y entonces de pronto veo que él estira los brazos. Y Don Francisco estira los brazos como para darse un abrazo de bienvenida. Y él pasa de largo y va donde mi cuatro te adoro. Esa era yo. Yo, yo, yo estaba de cuatro. ¿Y tú estabas de piolita ahí? Yo piolita en un rinconcito y él pasa en el cuatro, te adoro. Me encantas cuatro. Tenemos una sorpresa para toda la gente que está viendo el programa. Chayanne, adelante. Es un esfuerzo de producción. Ay, no. Tenemos esta pregunta para ti que llega desde la gente, Camila. La gente en Twitter nos está preguntando. Matías Centeno. Hola, ¿desde cuándo estás en la tele? Desde que la tele era todavía no... Una idea. Era, claro, más o menos estaba en la imaginación de la gente. Porque yo me acuerdo que fui en la televisión experimental de la Universidad de Chile cuando estaban los estudios en Bochef. Ya. Ya, entonces yo hacía un programa infantil donde mi duende, yo tenía un duende. Y mi duende era Pedro Pavlovich. Que en paz descanse tan lindo, tan bello. ¿Qué, hermano de Santiago? Hermano de Santiago Pavlovich. Y él muy alto, muy alto. Sí, por eso quedé como colgando con el duende, porque lo que me acuerdo yo de Pedro Pavlovich, que es gigante. Gigante. Entonces, él además de hacer de duende, arreglaba las luces. Ah. Porque no necesitaba subirse a escala, sino que hacía así. Él arreglaba todos los... Claro, los tachos los arreglaba todos. Era un amor. Con él hicimos televisión experimental. En aquellos tiempos, Diana Borghiero, Raúl Aycardi, que son nombres que ustedes no conocen porque son de las primeras personas que hicieron televisión en este país. Y fue en este canal. ¡Guau! Pero cuando era experimental. ¡Claro! Sí. Y eso era como, ahí todos tenían que hacer de todo, aperrando, construir algo en conjunto. Y después tuve, a los 13 años, tuve un programa de canciones en otro canal que se llamaba Canciones en Gloria Visión. Y ¿sabes a quién conocí de ahí? A César Antonio Santi, que era lo máximo. Pero en aquella época era un niño que iba, que tenía deseos de estar ahí. Él estaba, hacía locución en radio. Pero era un niño. Iba ahí, se metía, ayudaba. Era, me decía Gloria, es esto, es este otro. Me daba consejos. Era un lolo. Y así como conociste ahí a César Antonio Santi, ¿cuándo fue el primer contacto con Don Franci? ¿Cuándo lo conociste? Ahí, pues. Ahí mismo. Ahí mismo. Y Don Franci también ya está, no, te iba a decir Don Franci consagrado, pero no, Don Franci también poniendo las primeras piedras. Claro, no era tan, tan, tan Don Franci como es ahora. Él estaba empezando su Sábado Gigante. ¿Y armaron ahí una buena onda inmediata? Sí, inmediatamente. ¿Y él te llama a participar en Sábado Gigante? Sí. ¿Esto es el 75 más o menos? Sí, no sé, mucho más, antes. ¿Antes? Ha pasado agua. Ha pasado agua bajo el puente. Qué lindo. Sí. Oye, recordemos un momento, la primera vez que pisaste el Festival de Viña del Mar, han sido nueve veces. Diez. Esta no sé si es la primera vez. Diez veces. Diez veces. Diez veces. Porque estuve en el primer festival de la canción cuando se hacía en un jardín de flores. Con sillita nomás. En silla, o sea, era claro. No estaban los animadores que están ahora, había un animador que era muy circunzapécto. Que presentaba todo. Que presentaba así. Y yo cantaba, o sea, cantaba canciones de niñitas. ¿Ya tenías ahí la gotita y todo eso? No, no, no todavía. Antes. No todavía. No. Ah, no. O sea, estabas ahí chica, chica. Chica, chica. Gloria. No existía la concha acústica, no existía nada de eso. Gloria, y entonces, ¿este de qué año es? O sea, este es del 77. Ella es Gloria Benavides, La Cuarta Viente. Buenas noches, festival. Buenas noches. ¿Dónde está mi Anthony? Llamémoslo, por favor. ¡Anthony! ¡Vájame! ¡Anthony! Yo la paciencia de la gente, la paciencia de la gente. Oye, así, canchera. No, canchera. Reggio Anthony. Momento, ahora yo le voy a dar el beso a él. En ese tiempo también se estilaba el beso. Te he llamado para que admiren la mesa bendita que estoy tirando, ¿no entiendes? Hoy día para que ustedes sepan luz con nueva venta. Tiro, estoy tirando más pinta que en la minuela, ¿me entiendes? Entonces yo también hoy día he querido hacer un dudo. Y he llamado, no he llamado a Natoya, voy a llamar a este escenario a mi compañero para hacer un dudo. ¿Y qué mejor que mi Florcita me tuvo para hacer un dudo? Eso fue histórico. Histórico. ¿Y el Flor también en un gran momento artístico? Fue histórico. Histórico porque el Florcita no podía entrar a Viña, no podía entrar al festival. ¿Por qué? Lo tenían vetado. ¿Qué? ¿Por política? No, no recuerdo. Es que algo pasó. Algo pasó que no lo dejaban entrar. Entonces con Jorge Pedrero nos pusimos de acuerdo. ¿Y qué me dijo, te ayudo a cantar de la, así con un papelito al lado y con el público presente que nos va a ayudarlo? ¿Ah? ¿Y qué sí, Florcita? Sí, 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 sí. ¡Linda! Qué grande el Flor. Es como para el Bunny. Lo metimos guardado en la cazuela del auto. ¡No! Ah, lo metieron a la mala. A la mala. A la mala y después lo metimos donde estaba el pozo de la orquesta. Ahí lo tenía guardado el maestro Horacio. ¿Tú con Jorge Pedrero? Sí. Jorge Pedrero y yo. No. Y espera, y después entra y los camarines ni nadie se dio cuenta que estaba aquí. Estaba fondeado, pues. ¿Y qué pasó cuando Flor aparece en el escenario? Eso que viste, la gente se... No, pero me refiero en la producción. No, ya no había nada que hacer. No, no había nada que hacer, ya estaba ahí. ¿Y después le llegó un rapacacho o no? A mí no, directamente. A Jorge, me imagino. A Jorge. Pobre, se lo tuvo que bancar él. Sí. Uy, qué buena. Yo no sabía que la habían metido así como escondido. No, y salió de abajo del pozo de los músicos. Qué bien. Sí. Jorge Pedrero escribió La Gotita o no? No. ¿No? Ariel Garancibe y Francisco Hernández. Ah, ya. Jorge empezó a trabajar después contigo. Después, cuando ya empezaste en La Cuatro. ¿Qué sentiste con el boom de La Gotita? Porque tenías 13 años y se transformó en la canción de un momento. O sea, era impresionante prender una radio y escuchar la canción. En todos lados. Y en todas partes. Entonces, había concursos de cuántas veces se tocaba en el día. Cuántas veces decía yo Gotita. Había todo un concurso. Estuvo un año en el primer lugar. Un año completo. Eso te cambió la vida, esa canción, ¿no? Yo creo que sí. Como que me catapultó así al conocimiento público total. Mis compañeras estaban de lo más emocionadas. Y todas me cantaban cuando yo llegaba al colegio. Mi pregunta es, ¿la gotita se bailaba o solo se cantaba? Se cantaba. Solo se cantaba. No, no inventé una coreografía. Yo tengo una coreografía. A ver. No, mentira, no bailo. Tú sabes que mis nietos conocieron la canción en el jardín infantil. Todos mis nietos han bailado la gotita con paragüitas y con botitas de agua en el jardín infantil. Todos han cantado la gotita y se la han aprendido. Y te ha tocado eso, ir a ver la presentación de los niños. Qué lindo. Yo no me pierdo presentación de mis nietos. Con tu canción, qué bonito. Con mi canción. Qué lindo. ¿Cuántos años tenía cuando se creó la gotita? Trece. ¡Eh! No, y piensa que a los trece años con la gotita se transforma en un boom y a los quince te casaste con Pat Henry. Sí. Y eso empezó también a ser una revolución, la pareja del momento. Eso fue caótico. Ah, ¿por qué? Claro, porque cerraron Providencia y entonces era la primera pareja que se casaba. Era como la primera pareja. ¿Era como la Kenita y Bam Bam en la época? No. No, yo te diría que fue como, ¿cómo qué? A ver, como Raquel y Eliseo cuando hicieron ese matrimonio. Claro que lo nuestro era bien humilde porque no era con globos, con nada. O sea, era un matrimonio, pero que eran conocidos, eran conocidos, digamos. Pero pasaba lo mismo, gente fuera de la iglesia, medios de comunicación. Yo estaba cerrado Providencia, porque nos casamos en la iglesia de la Providencia, que está ahí en Antonio Varas con Providencia. La iglesia muy linda, que se llama Nuestra Señora de la Providencia. Y entonces no podíamos llegar. O sea, yo no podía llegar a la iglesia. Y cuando llegamos era una batabola así gigantesca y había dos matrimonios. El mío era temprano y después venía otro matrimonio. Entonces nos habíamos puesto de acuerdo con la novia para comprar las flores, las cintitas, para adornar la iglesia. Compartamos el momento. Cuando llegamos la gente había sacado todas las cintitas, todas las flores, las tenían puestas aquí de recuerdo. Y bueno, la misa duró cinco minutos, la ceremonia, porque era el griterío adentro. Y decía... Oye, pero ¿y las fanaticas de tu esposo en ese momento? Que Pat Geren era muy famoso. Súper. No, fíjate, no se pusieron celosas conmigo. ¿No? No, porque yo no era tampoco un bombón, pues era común y corriente. ¿Miren la pinta ahí en esa foto? Pero yo no era un bombón, pues era una niña, una niña con cara de sueño nomás, de sueños, de ilusiones. Entonces nunca me tuvieron celos. Y lo único que sí que después de la misa encontraron collares, cachurrines, sostenes, de todo. Y la pareja que venía después, se casó con nada. Con nada, no quedó ni una florcita, no quedó ni una cinta, pobrecita. Y pusieron la mitad de la plata igual y se distraron a la iglesia así, pero vacía. Vacía, recién barría, porque hubo que barrer todo lo que quedó. Sí, qué pena, ¿eh? No te lo puedo creer. Sí, pobrecita la novia. Le mandamos saludos que no estás viendo. Sí, a la novia que vino después. En un esfuerzo de producción la hemos traído a cobrarte la otra mitad. A ponerse al día. A que me ponga. ¿Te acuerdas cómo te pidieron matrimonio, o no? Ya sé. Entre bastidores de actuación, en un escenario. Entonces, él me dijo, tú vas a ser la madre de mis hijos. Y así como que no quiere la cosa, digamos. Y yo dije, bueno, ya. Entre show y show. Sí, bueno, ya. Bueno, ya. Sí, bueno, ya. Corta. Bueno, si eso es lo que hay que hacer, dijiste tú. Es que era mi primer pololo y era pololeo de camarín, pololeo de escenario, porque mi mamá no me dejaba salir sola. Sí, ¿por qué pensaba en tu mamá en ese momento? Tenías 15 años. Mi mamá se lo lloró todo, mi papá también, y nos dieron mi mano. Cuando fueron a pedir mi mano, mi mamá y mi papá se encerraron en la pieza. Pero igual en esa época se casaban bien joven. Sí. Pero no tanto. Ah, ya, o sea, tenía una característica un poco distinta este matrimonio, era... Claro, me dejé 15 y él tenía 6 años más, 21. Oh, o sea, igual era complicado. Era un niño, si éramos dos niños. Pero pensamos que eso era lo correcto. ¿Y tus papás te frenaron la máquina en algún momento? Gloria, esto no, está equivocada. Sí, hablaron conmigo y parece que no escuché. Hiciste oídos sordos. ¿Pero qué te decían tus papás? ¿Cuáles eran los consejos que te daban en el momento? Pero puedes, estás saliendo del colegio. Tienes que estudiar, tener una carrera. Yo quería ser arquitecto. ¿Ya? Arquitecto. Era muy buena para la matemática. Iba a ser arquitecto, bueno, construí ilusiones en la gente con mis canciones. Soy un arquitecto de ilusiones. Qué lindo eso. ¿Cómo era la relación con tus viejos, Gloria? Es que eran diferentes los tiempos, ¿no? Mi mamá era bien estricta, bien estricta, pero cariñosa a su modo. Por ejemplo, me ponía su perita de sacapunta aquí en la cabecita y me hacía cariño con su perita. Eso era un cariño. Mi papá me hacía pirata. Un pirata me decía, un pirata. O sea, eran otras formas de comunicarse porque había mucho respeto por los padres, igual que los profesores, que eran como seres únicos. Uno no podía faltarles el respeto. Una vez me acuerdo que le dije a mi mamá, venía del colegio y me dice, oye, pero no sé qué cosa. O sea, yo le digo, ¿estás loca? Como tú puedes decir, no sé, o sea, no decirle que estuviera loca, sino que, como, ¿estás loca? O sea, ¿estás loca? Pero yo le dije, ¿estás loca? Chachas. Por eso tú no dices nunca ningún garabato. Gloria tiene un tema, no dices nunca ningún garabato. Igual que nosotros. Igual que nosotros. Menos mal quedamos gente así todavía. Oye, Gloria, estábamos hablando de la relación con tu mami. Y, bueno, cuando ella fallece, año 2004, ¿qué significó eso para ti? No, no, algo espantoso. Porque mi mamá fue la base para mí para que yo pudiera trabajar. Porque mi mamá se quedaba con mis niños. Entonces, por eso yo trabajaba tranquila, porque estaba mi mamá con mis niños. Y de repente mis hijos me decían, oye, dile a la abuela que no sea tan dura. Que no nos permita, qué sé yo, jugar hasta más tarde. Mi mamá era así. ¿Seguía siendo estricta igual que cómo fue contigo? Sí, siempre fue estricta. O sea, ¿no corrió eso de con los nietos hago lo que con mis hijos no? No, no, no. Ella fue siempre así, muy estricta. Mi papá era como, yo sé, yo te diría que como más relajado. Porque antes los papás no tenían nada que ver en la educación. Sí, pues. Eran las mamás las que llevaban los patrones a seguir, las conductas, todo. Y así como tu madre, bueno, independiente al vínculo que uno siempre tiene con sus mamás, o en la mayoría de los casos, también era tu red de apoyo. ¿Qué pasó contigo después cuando ella ya falleció? Quedé en el aire. ¿Cómo pudiste seguir trabajando? Quedé en el aire. Te digo que es una de las cosas que remecieron mi vida. No podía entender yo por qué mi mamá se había ido, si era una persona tan buena. Tuve como conflictos con mi fe. ¿Esto fue muy repentino? Sí, fue repentino. Fíjate que estaba mi mamá, estaba con mi nieta en brazos. Mi hija estaba de turno en la clínica, mi yerno también. Entonces nos habían dejado la niña chiquitita, Cheri. Y estábamos en mi casa y habíamos subido al segundo piso. Estaba mi mamá con... me dice, pásame la niña. Entonces ella estaba bailando con mi nieta en brazos en su pieza. Y de repente es, toma la niña, toma la niña, toma la niña. Le entrego la niña y mi mamá se va sobre la cama. Nunca más. No te lo puedo creer. Sí, le vino un accidente vascular. Se rentó un aneurisma, o sea, esas cosas así, violentas. Mi mamá era joven. ¿Qué edad tenía? La misma edad mía. ¿De ahora? Sí. Se te entiende. Y yo me considero joven, por lo menos joven de espíritu. Sé que no soy joven, pero para mí era joven mi mamá. No tenía que irse todavía. Claro, es que ahora te entiendo, porque no tuviste nunca el proceso de masticar una enfermedad, como muchas veces pasa, de empezar a hacerse la idea, de programar. Yo entiendo a la gente cuando pierde un ser querido y lo pierde así violentamente, que no es llegar y decir, no, bueno, ya tenía cierta edad o qué sé yo. Pero no, porque es tan violenta la ruptura del paso, digamos, de la vida a la muerte, que no es fácil. ¿Te enojaste con Dios en un momento? Quise. No, pero tuve sacerdotes amigos que me ayudaron muchísimo a entender que también las personas buenas se tienen que ir. Que a veces Dios las elige para acompañarse de ángeles. Entonces, me hablaron mucho y le agradezco mucho a esos sacerdotes, a unos sacerdotes franciscanos que me apoyaron y que me hablaron. Yo iba todos los días a tomar desayuno con ellos después de eso, porque sentía, ellos, tú sabes que hacen votos de pobreza, no tenían café, nada. Entonces yo llevaba un tarrito de café y lo compartíamos y hablábamos y hablábamos. Me decía, tú tienes que entender que esto está fuera del alcance. Dios se llevó un ángel. Te hizo sentido, eso sí. Me hizo sentido. O sea, lograste sanar un poco ese dolor. Sí, totalmente. No sanar la pérdida de mi mamá, pero reconciliarme con mi fe. Pero por lo que te entiendo, siempre fuiste una hija cariñosa o al menos comprensiva en las formas de cariño que tu mamá te expresaba. Pero no, fíjate, yo pensaba que si yo le daba cosas a mi mamá, era fantástico. Entonces le compraba cosas. Cosas materiales. Cosas materiales. Le compraba cosas, hartas cositas. Y ella toda orgullosa decía, mi hija me lo compró. Es como el chiste de... Del polvasque. De polvasque. Mi mamá me lo compró. Mi mamá decía, mi hija me lo compró. Y entonces le compraba ropas bonitas. Y ella salía toda estupenda. Y a mi hija me lo compró. Pero no le decía mucho que la quería. Yo creía que ella entendía que yo la quería si yo le regalaba cosas. No, pues, no es así la cosa. ¿Y eso te quedó como un pendiente, Gloria? Me quedó un poco pendiente. Entonces cuando se fue mi madre, quedó mi papá conmigo. Entonces yo le decía acá a tu papá, ¿qué? Te quiero. Te quiero mucho. Ay, ya hija, así sé. No, es que te quiero, de verdad que te quiero. A mis hijos decirles te quiero. A la gente que... A los amigos decirles te quiero. Y eso fue distinto con tu papá. O sea, cuando tu papá falleció, en 2012, ¿no? Sí, falleció. Estaba en Miami. No, no alcanzaste a despedirte. O sea, mi papá estaba... Mi papi le dio también un accidente vascular. Entonces quedó sin habla, sin... Mal, 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 mal. Quedó muy mal. Entonces estaba en una casa clínica. Porque yo no le podía dar en mi casa los cuidados que él necesitaba. Claro, requería otro tipo de cuidados más específicos. Estuvo tres meses en una UCI. Y al cuarto mes yo lo llevé a una casa clínica, muy linda, donde tenía un cuidado maravilloso. Y yo iba tres veces al día, cuatro veces lo que podía. Pero tenía que empezar a viajar. A Miami. Tenía que trabajar. Claro. Entonces ese día voy y le digo, papá, no me vaya a hacer ningún juego chueco. Tengo que ir a Miami, porque tengo que trabajar, papá. Por favor, pórtate bien. Y él me miraba solamente así. Me miraba así, ¿no? Entonces me despedí, lo vencé, lo abracé. Me voy al aeropuerto. Llego a Miami. Llego al hotel. Una ducha rápida. Partí para el canal. Voy en camino al canal y me llama Joaquín, mi hijo. Me dice, mamá, se nos fue el abuelo. Yo llegando a Miami. Entonces llegué al canal, destruida. Y inmediatamente don Francisco dijo, no, tranquila, tranquila, Gloria. Y también estaba Antonio Menchaca, todo el mundo ahí apoyándome. Y no, se va inmediatamente. Entonces en la tarde yo partí de vuelta. No había otro vuelo. Partí en la tarde de vuelta, pero a mi papá ya lo encontré en la iglesia. Pero al menos tuviste esa chance de decir te quiero las veces que quisiste. Sí. Que quizás con tu mamá, por esas cosas tácitas que hace uno, como entenderá que le estoy diciendo. Entenderá que... Que nos cuesta decirlo. Que le estoy dando todo mi cariño a través de estas cosas materiales, ¿no? Pues no resulta así. Tenemos una pregunta que viene desde la gente. La Camila tiene. Así es. La gente está mirando tu historia. Bueno, Sergio nos dice, excelente la invitada. Pregúntenle por su historia con Gary Medel. ¿Con Gary Medel? ¿Qué pasó, Gloria? Hagamos una cosa. Como pasamos por emociones, me gusta lo que pasa en el programa. Porque son conversaciones que nos llevan naturalmente por distintos estados de ánimo. Me imagino que esto es un poquito más alegre, más feliz lo que viene con Gary. Nos vamos a reponer. Vamos a tomarnos un cafecito. Sí. Nos vamos a separar. Breve pausa. Mientras ustedes también se toman su café, su té, su sanguchito. Vayan a abastecerse ahí a la cocina. Vamos y volvemos. Estamos haciendo tu vida y tu historia con la gran Gloria Benavides. ¿Cómo es su encuentro con Gary? ¿Cómo fue? A la vuelta. Estamos de vuelta en tu vida, tu historia. Absolutamente en vivo y en directo. Si quieren saber la hora, se las digo. No tengo problema. 17 y 21. 17 y 21 conversando con la gran Gloria Benavides. Dejamos una pregunta pendiente que venía de parte de nuestros mismos amigos y amigas que ven el programa. Dice que nos cuente sobre Sergio. Sergio Figueroa, salud para ti. Excelente la invitada. Pregúntenle por su historia con Gary Medel. ¿Qué pasó? Ah, pero es que mira, esa historia yo la... Yo creo que te la conté. Jean Philly. Yo te conté la historia, Jean Philly. Queríamos que me la conté. Queríamos que me la conté, Jean Philly. Pero mira, es una historia muy linda porque es como mostrar a estos deportistas de élite, como son los futbolistas que arrastran multitud y todo, mostrarlos como seres humanos. Bueno, yo por eso siempre lo digo, que para mí Gary Medel está aquí en mi corazón, para siempre. Y para siempre está su mamá, la mamá de Gary está aquí en mi corazón. Y el agradecimiento por siempre que tengo de que ella haya criado un hijo con esos valores que lo enaltecen tanto a Gary. Porque él es un ser humano único. Sin tener idea de que yo podría tener algo que ver con ese niño, que lo único que anhelaba era conocer, como regalo de Pascua, conocer a Gary Medel. Ese era su único regalo que él pidió. Escribió una carta al viejo pascuero, tenía ocho años. Es el más chiquitito de la foto, ¿no? El más chiquitito. Él pidió conocer a Gary Medel. Él es tu nieto Santiago. Santiago. Y el otro es Vicente, mi hija Carolita. Pero no, eso ya fue después. Claro. Eso no. Fue el día que ocurrió el encuentro. Y entonces mi hija está loca, tratando de cumplirle el sueño a mi nieto. Tratando de ubicar a Gary como sea. Como sea. Nunca me dijo que tenía ese problema. Para poderle ayudado, no sé. Ah, tú estabas absolutamente al margen. No. Entonces era tu hija moviendo hilos para poder... Mi hija moviendo hilos. Ella es muy movida. Ya. Va a todos lados llamando a Argentina, mandando correos para todos lados, el Boca Junior. No te digo todo lo que se movió. Porque ellos hacen la carta dos meses antes. Ya. Ya. Y su único regalo, conocer a Gary Medel. Mi hija ya desesperada, se acercaba a la Pascua y no podía conseguir ni siquiera conversar con él. Y entonces finalmente empieza por todos los Medel de la guía telefónica. Me está ahí. Claro. Y de repente dice, por favor, ¿podrías hablar con la mamá de Gary Medel? Y le dice, sí, con ella. Señora, le dice, y le explica. Usted pensará que estoy loca, pero es mi hijo, tiene ocho años y su sueño. Él quiere regalo de Pascua, conocer a Gary Medel. Pero dígase usted porque acaba de entrar y viene llegando al aeropuerto. Oh. A ese nivel. O sea, así son las cosas en la vida, ¿no? Todo, pero todo calza. Como que, claro, como si usted hubiera hecho el momento para eso. Contesta a Gary y le dice, sabe que yo vengo entrando a mi casa, pero ¿qué edad tiene su niño? Ah, dijo, yo tengo niños también chiquititos. Yo entiendo lo que siente su hijo. Mire, tengo una hora. ¿Dónde vive? Voy a ir con mi papá que me lleve. Porque no me ubico muy bien por las calles. Fueron, se encontraron en la esquina de la casa con mi hija. Llegaron a la casa. Dice, ¿dónde está Santiago? Dice Gary. Está en su pieza. Ya, pues yo me siento en el living y aquí lo espero. Y traía regalos, él traía regalos en sus brazos. Traía de todo, traía regalos para Santiago. Y entonces mi hija va y le dice, Santiago, ¿sabes qué? Sentí un ruido muy fuerte en el living. Como que si hubiera un golpe, algo, me hubiera caído, algo. Y estoy preocupada y no me atrevo ir sola. Porque no vas tú primero, tú que eres hombre, ayúdame. Y él parte, no te preocupes, mamá, yo voy. Pam, pam, pam. Y queda así, pero sin habla, sin color. Mi hija pensó que Santiago se iba a desmayar. Y Gary le abre los brazos. Ven, Santiago, dame un abrazo. Y se funden, dice mi hija, en un abrazo, pero... Y Santiago con lágrimas en los ojos. Y me dice, no, nada, nada de esto. Vamos y se fueron al patio a jugar fútbol. Y hasta ahí, Gary, no sabía que tú eras Lore Benaví, o sea, que tú eras la abuela de Santiago. No, no, nada, nada, nada. Se fueron al patio, dice mi hija. Jugaron como una hora a pelota. Jugaron a la pelota, qué sé yo, se rieron, todo lo demás. Y le regaló la camiseta del Boca, de él. Y que mi nieto la tiene, por supuesto, enmarcada. Y se fue. Cuando yo llego al otro día de Miami, mi hija me cuenta todo esto y yo llamo. Le dije, dame el teléfono de la mamá de Gary para agradecerle por el hijo que tiene. ¿Cómo crió su hijo? La llamo, le digo, señora, usted habla con la abuela de Santiago. Entonces, eh... Ah, me dijo el niño que fue a ver Gary ayer. Sí, le dije yo. Llamo para agradecerle por cómo usted crió a su niño. Cómo tan buen corazón tiene Gary, me ve, el Dios mío. Yo llamo para ofrecerle, le dije, si alguna vez necesita un artista para llevar al colegio. A veces que le piden a los niños. Claro. Una persona. Para las alianzas y todo. Para las alianzas. O sea, yo estoy ahí dispuesta. Me dice, ¿y quién es usted? Yo le digo, mire, podría... Yo me llamo Gloria Benavides, pero a lo mejor usted me conoce como la Cuatro Dientes, o la Gertrudis, o la Tute, no sé. Como usted quiera decirme. Algo hecho. Pero quiero que sepa que estoy a su disposición. Y agradecida para toda la vida. Y yo a su hijo voy a rezar por él. Todos los días de mi vida voy a rezar por ese niño. ¿Y qué le dijo? Se llevó la sorpresa de vuelta, güey. Estaba ahí Gary. No se había ido todavía. Entonces dice, no se decía nada, ya no me decía nada. Solo dijo, Gary. Y entonces dice, le dijo que... ¿Quién estaba al teléfono? Y Gary agarra el teléfono y dice, ¿qué sucede? No, me dice... No, Gary me dice... ¿Quién es usted? Yo le digo, Gloria Benavides, que estoy... La abuela, la abuela de Santiago. ¿Quién me parece? No, usted, usted es la... ¿La abuela de Santiago? La misma, la susodicha. Sí, le digo yo, gracias Gary, gracias por lo que hizo. Nunca voy a terminar de agradecerle porque usted hizo feliz a un niño. No, no, siempre voy a estar agradecida. Y después fue a tomar once con nosotros ahí a la casa de Santiago y fue con un amigo de él. ¿Es el segundo encuentro entonces? Este es el segundo encuentro. Sí, pues ahí está, Gloria. ¡Qué buena! Y es un niño. Yo lo miraba y decía, es un niño. Un niño con sus ojos tan lindos, sus ojos claritos, que miran con tanta inocencia. Agradecida por siempre. Un gran Delgario. Así que yo creo que ahí ya está contestada la pregunta. Y a propósito de que mencionabas que a Gary le dijiste, soy Gloria Benavid, la de la 4, la tía Tute, la Gertrudis. Metámonos en esos personajes, en lo que ha sido tu periplo por la televisión también, Glorita. Con personajes tan extrañables y tan queridos por todos nosotros, ¿no es cierto, Camille? Sí, mira. Mira esta imagen que tengo acá. Cámbiate pantalla, cámbiate. Ahí. Ahí sí. ¿Cuál de estos personajes es el que más extrañas? Fíjate que todos, pero la Gertrudis es como, tiene algo muy fuerte para mí. La Gertrudis es muy dulce. Muy inocente. Es muy inocente. Ella vive en la estratosfera. Vive pensando que todo es bueno, que la vida es buena. Sí. A mí me encanta la Gertrudis. Sobre todo me gustaba la relación con Andrés Rillón, que también la hablamos en algún momento. Esa relación como inocentona, pero que se gustaba. Es que era el amor platónico de la Gertrudis. Sí. Tengo un videíto del Ja, Brinconja. Ah, veámoslo. A ver, Camille. Con el pato. Ay, pato torre. Nos ha tocado dar chuntas ahora. Adelante, cita Gertrudis. Señor Peña. Pásenlo mal. ¡Subiendo! Buenos días, señor Peña. No me diga señor, dígame Peñita nomás. Peñita seca. Yo no puedo. No, que el señor está ahí arriba. No puedo, una vergüenza. ¿Cuál es su gracia? Mi gracia, dijiste. Eh, bueno, yo canto, bailo, zapateo, cuando subo y bajo. No, señor Peña, le digo cuál es su nombre. Su nombre. Ay, ¿por qué no me lo dijo antes? Segundo Peña, Peña va a salirle. Ah, pobrecito. Pobrecito. No, es lo que usted se imagina, cita Gertrudis. Yo soy Peña por mi padre, Peña por mi madre. Si ustedes no tienen nada que ver el uno con el otro. No. Se conocieron a una Peña. ¡Ah, qué Peña! ¡Llegamos! Abriendo. Gracias. Peñita, 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 eso, eso. ¡Subiendo! Excelente. Ay, qué bueno, y Patito Torres también. Sí, ahora nos ha tocado compartir el Teatro San Ginés, porque ellos tienen una obra que va después de la nuestra, después de Las viejas de mierda. Valpato Torres con Fernando Clijé. Sí. Maravilloso. Oye, a propósito, ¿podríamos pasar el dedito de Las viejas de mierda? ¿Por favor? Sí, pues... Sí. ¿Cómo no? Porque mucha gente cree que nosotros ya nos vamos. ¡No, señor! No, señora. Estamos ahí hasta que ustedes quieran en el Teatro San Ginés, los viernes, sábado y domingo, viernes a las 9, sábado a las 8, domingo a las 7, en Malincrot 7-6. ¡Vaya Vista! ¡Vaya Vista! Ideal para ir a ver, tomarse un traquito antes o después, como... Ahí hay una cafetería, lo van a pasar regio, aparte que se van a reír con las viejas, que no les digo. Gloria, pero usted no es siempre o Peri, o ya se le salieron dos mierda, mierda, dijo. Bueno, sí. O sea, pero es que ya lo asumí. Y con mucho respeto, ¿y usted qué tiene de vieja de mierda si yo la veo a usted perfecta? No, no, si soy. ¿Sí? Sí. ¡Ah, mierda! No, si aquí, aquí adentro soy. O sea, algo hay. Algo hay ahí. Oye, ¿y tú que no sabís decir, o sea, que no puedes decir grabato? ¿Cómo lo haces para la obra? Me costó. ¿Para publicitarla? Me costó, me costó al principio. Pero tú estáis en la radio y decís, oye, lo invito a todos a ver viejas de... ¿Por qué va a estar buenísimo? No, no, es que... Es que, no, ya como que lo internalicé. Ah, ya. No, no tengo problema con la palabra. O sea, si está en el contexto del título de la obra no hay problema, pero si lo tienes que decir aparte, no. No. Ah, ya. No, no. Oye, Gloria, quiero sumar a nuestra conversación a una amiga de nuestra casa, que también ha alucinado con tus personajes y con lo que estás haciendo ahora en Vieja de Mierda. ¡Pauli Rojas! ¿Cómo estás? ¡Pauli Rojas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo estás, querida Pauvichu? ¡Qué bonita, Pauvichu! ¡Pauvichu! ¿Cómo estáis? ¡Bien, bien! ¡Súper! ¡Qué bueno, Cami! ¡Cómo estáis! ¡Ay, Gaya! ¡Para la Puma! ¡Para la Puma! ¿Cuál es tu porción favorito de Gloria? ¿Tu porción? La Cuatro Dientes. ¿La Cuatro Dientes? Sí, la Tía Tute también. ¡Bien, tía! ¡Que la Tía Tute es loca! ¡Sí, mi hijita! ¡La Tía Tute! ¡¿Cómo era la Tute y la Tute? ¿Te lo hicieron ya o no? ¡Han estrellado la Tute Tute! ¡Eso! ¡Qué tía tenía! ¡Vamos la Tute! ¡Se las da de estrella! ¡Vamos la Tía Tute! ¡Está estrellada la niña! ¿Tenemos la Tía Tute? ¿Tenemos también? ¡Sí! ¿Veámosla? ¡Veámosla! 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 Julián, si supiera que... ¿Qué va a pensar el finado, mi hijita? ¡Si el finado se murió hace cinco años! ¡No tiene nada que decir! ¡Nada que decir el finado! ¡Y por último la estrella y la dueña! ¡Y si quiere vender el garage! ¡Se vende y se acabó, mi hijita! ¿Tiene que decirme una cosa? ¿Y por qué no se lo preguntamos? ¿A quién? ¿A quién le voy a preguntar? ¡Sí! ¡Al finado, Julián! ¡Oh! ¡Pero usted es talesco, mi hijito! ¡Tal eso cree que el agua perra ladra, mi hijito! ¡Pero por favor, tía Tute, no haga broma, por favor! ¡Mírelo! ¡Obsérvelo, señor Estela! ¡Mírelo a los ojos! ¡Pero que no veniste su nombre, fenómeno! ¡Esto es lo más grande que hay acá, perdóneme! ¡Es el medio más extraordinario que ha visto el mundo, medio! ¡Mire qué cerebro tiene, perdóneme! ¡Sí! ¡Me quería ayudar un poco más! ¡Un medio! ¡Un medio! ¡Un medio! Realmente medio. ¡Sí! ¡Uf! ¡Medio! ¡Yo hablaba con gente increíble! ¡Sí! ¡Incluso con gente que no ha nacido conversado! ¡Uf! ¡Uf! ¡Así que usted es medio! ¡Medio! ¡Medio! ¡Medio un chiflado! ¡Imagina! ¡Imagina! Bueno, si le preguntabas a la Lorita que tiene ella de vieja de mierda, la tute! ¡La tute! ¡La tute! ¡La tute! Oye, Lorita, a propósito del tema que nos trae Pauli, en Miami, en todos los trabajos que has hecho allá, me imagino que en más de una ocasión te ha tocado compartir, ver, saber de Luis Miguel. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! Porque hoy día queremos hablar de Luis Miguel. ¿Tú conociste alguna oportunidad, Luis Miguel? Fíjate que lo conocí de la forma más rara, porque... ¿Ya? Fuimos un día sábado, después del programa, don Francisco siempre invitaba a su equipo, a siete u ocho personas, nos invitaba a comer, después del programa. ¿Le gusta eso, don Francisco? Claro. ¿Le gusta eso, don Francisco? Un poco también analizar lo que había pasado en el programa. Claro. Jean-Philippe hace lo mismo. ¿Sí? No. No. Yo soy malo para invitar. Pero con canche. Pero con canche. Bueno, la cosa es que llegamos a un restaurante en el centro, como así, del movimiento Freak de Miami, y pasamos todo, y yo le digo a don Francisco, Mario, le digo yo, ese joven que está ahí es Luis Miguel. No. Está ahí más loca, me dijo, va a ser Luis Miguel. Pero en un restaurante pituco, taquilla. Pituco. ¿Ya? Pituco. ¿Y con quién estaba? Estaba con una niña. ¿Ya? Así, exuberante. Oh. Entonces, yo primero vi la niña porque era tan exuberante, y después miré al del lado que tenía, estaba con un gorrito. ¿Ya? ¿Ya? Un gorrito como metido acá. Y yo le dije, es Luis Miguel. Está ahí más loca, ese va a ser Luis Miguel. No piensa. ¿Qué va a ser Luis Miguel ese? Ya. Pasamos a la mesa todos, estábamos comiendo, y de repente le llega una botella de vino a don Francisco. No. Claro. Claro. Entonces, eh... Luis Miguel se lo mandó al joven que está ahí en la esquina. No. Espérate. ¿Y era? Entonces... Ay, no. Dice, ¿y quién es el joven que está ahí en la esquina? Dice, ¿quién es? Es Luis Miguel. ¡No! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Te dije! ¿Puiste? ¿Puiste? ¿Puiste saliendo una foto? No. ¿Por qué no? No, porque fue a don Francisco, pues. Y estábamos todos los otros sentados en la mesa. Don Francisco se acercó y le dijo, disculpe, joven. ¡Gracias! ¿Es cierto que ustedes, Luis Miguel? No, don Francisco, como es bien volado. ¡Gracias! ¡JC! Lo voy a hacer de nuevo. De nuevo, de nuevo. Lo voy a hacer de nuevo. Eh... Cortamos zapatos y como estamos grabados... Se acerca a don Francisco y le dice, disculpe, joven. ¿Usted es Luis Miguel? ¡Gracias! No. ¿Y Luis Miguel mandándole una botella a don Francisco? Le mandó una botella de vino a don Francisco, que tiene que hacer una botella muy cara. Claro. Pero don Francisco no la tomó, sino que se la llevó. ¡Oh! ¡No la compartió! ¡No la compartió con nosotros! ¡Ay, don Francisco! ¡Se la llevó! ¡No, hijo chito divino! ¿Y quién era la galla con que andaba? La mujer está exuberante. No sé quién era, fíjate, pero era muy exuberante. ¿Y él es guapetón en persona? Muy rubia, así muy... ¡La Kenita! ¡Qué atroces rubias tenía! ¡No! ¡Qué atroces! ¡No! ¡Qué atroces! ¡No! ¡Pero era una guaa! ¡Era así como espectacular la niña! ¡La Kenita! ¡No, no era! No, no era... No, pero si yo la conocía a ella, pues... Claro, habría dicho. No, ella era... No. Tampoco era la Sofía Vergara. Ni la Daisy Fuentes. ¡No! No, no, no. ¡Esta era otra niña! Y era infamable, entonces, cuando nos traes hijos. Se paró, se abrazaron, y nosotros mirábamos de la mesa así, todo así. ¡Queremos conocer a Luis Miguel! 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 ¡Nada! Entonces, pero ni nos pescó. Y yo también conocí a Luis Miguel. ¡Ay, ¿dónde? Sí, po. ¿Dónde? Sí, pero... Pero yo lo conocí... ¿Después lo puedo contar? ¿Por Google? La tele, la tele. ¡Por Google! Lo conocí averiguando ahora para el programa. Igual que todo, te voy a sorprender. ¿Se vería en Felipe? ¡Miraya, güeyo! ¡Sí! ¡Miraya, güeyo! Pero fue con un pituto de mi papá. Bueno, no importa. Al igual que tú, Gloria, el partido de chiquitito en la televisión. Sí. Me acuerdo que en un programa, que era súper, que lo veía todo México, aparece este niño de 12 años, precioso. ¡Era un solito! Y, es más, tengo un video para graficarles el momento que vivió cuando apareció Luis Miguel por primera vez. Mira. A ver... ¡Qué lindo! A ver... Esto es de verdad el tema en primera vez. La primera vez. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Qué bonito's ojos tiene, debajo de esas dos cejas. ¡Qué letra! Debajo de esas dos cejas. ¡Qué bonito's ojos tienen! Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Nada que ver Ni a salerosa Besar tus labios 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 Es mi hermosa Es mi hermosa Era el río Era el día de chisera Era el día de chisera ¿Qué te parece Gloria? Esta aparición, la primera aparición de Luis Miguel cuando tenía 12 años con una canción que también es súper difícil que es La Malagueña Pero si tú lo escuchas, es su estilo No está copiándole a nadie, él está haciendo una creación Y los tonos tan altos Un falsete, un falsete natural increíble Creo que la única vez que llegué en tono así fue una vez que me cerré muy rápido el cierre Ay, te creo Gloria lo hace bien Uy, la Gloria le sube bien, dale Gloria No, pero viste lo fuerte que le sale Lo fuerte que sale el falsete del natural total Oye, bueno, desde aquí ya la empezó a romper Luis Miguel en todo el mundo porque llamó la atención además no solo lo bien que cantaba sino que lo especial que era, esa cara bonita que tenía, sus paletas separadas Bueno, todavía era un niño de 12 años y ahí aparecía también su padre, Luisito Rey Finalmente manejó la carrera Pero detrás de este niño había toda una historia muy terrible que tenía que ver con su mamá Con su mamá que hay varias teorías sobre por qué desapareció Ahí lo vemos con ella con Marcela Bastieri Qué linda, muy bonita Él se sentía muy apoyado por ella Ella era una mujer muy cariñosa con él y con sus otros dos hijos Son tres hijos hombres Sin embargo el papá, Luisito Rey Bueno, todos los que vieron la serie de Netflix que está bien, es como bien parecida a la vida real de Luis Miguel Bien apegada a la realidad Es él el que era terrible con Luis Miguel Yo de verdad lo conocí porque mi papá trabajaba en una revista que hacía onces Con la revista Bea ¿No se te acuerdas? Totalmente Claro, totalmente Hacía onces con Sodasterio y con Luis Miguel Y yo era chica y me tocó ir Y conocimos ahí a Luisito Rey y a Luis Miguel Yo en esa época con Luisito Rey Yo era pava, era morena ¿Qué? ¿Era morena? ¡No! ¡Era plana! ¡No te pensé que era injusticia! No, Pani, Gaya, muérete Que no me atreví a saludarlo Todo de mentira en la televisión Igual que tú La mujer me lo fui a saludar Y sacaste el rollo a Luisito Y Luisito Rey le ponía mucha restricción Y hablaba ahí con mi papá Y movía los brazos Y todo que dependiendo del número de mujeres que tenían que acercarse Y esto era una onza como se hacían acá en Chile Reconozco que ahí fui súper apituta Bueno, y sigamos Luisito Rey súper firme Era súper bajito Bajito, delgadito Y mañoso Y mañoso Y mañoso Y Luis Miguel, pero precioso 19 años Esa vez cuando vino No, precioso él Muy amoroso con sus fans Pero bueno Sigamos con la mamá Una mujer Así que hay distintas teorías del cómo desapareció Es más Una de las teorías dice que Se iban a juntar acá en Chile Luis Miguel con su madre Con Marcela Y ella no logró tomar el avión que la traía a nuestro país Que venía de Argentina Si no hubiera desaparecido antes ¿Perdón? Pero venía de Argentina, ¿verdad? En España Ah, ya Sí Incluso él le hizo una canción muy bonita a su mamá La escribió eso sí, Luisito Rey Pero es Luis Miguel que la canta Mira, Gloria, tenemos aquí para recordarla Qué lindo ¿Qué edad tiene y no? ¡Los años y años y años! ¿Qué edad tienes? 18 años 18 años Y sale por el favor Sí ¿Qué edad? y es esta canción de amor por ti Marcela, te adoraré por siempre y nunca te dejaré Bueno, ahí está esa canción Marcela, a mí me da una pena el Luis Miguel, uno entiende tantas cosas, claro, porque además no saber qué fue lo que pasó con su mamá, hay varias teorías al respecto, unas muy crudas y también el año pasado hubo esperanza de que finalmente había aparecido la mamá de Luis Miguel en Argentina, precisamente incluso se le hizo un examen de ADN a esta señora, ahí tenemos la foto, si tú te fijas Gloria, Carmen, o sea, muy parecidas y hay dos primas de Marcela Bastieri, la mamá de Luis Miguel, que pidieron hacer un ADN a esta mujer y finalmente, bueno, salió que no, que no era, que era una mujer que estaba perdida hace 24 años, lamentablemente, pero eran muy similares y dicen que Luis Miguel nunca, bueno, nunca ha hablado mucho del tema de su mamá, también hay otras teorías como que, por ejemplo ¿Y Luis Miguel no quiso conocerla a ella? ¿Por qué uno conocería a su mamá en todo lugar? Claro, no, lo que pasa es que al parecer sabían o tenían detalles de qué fue lo que realmente ocurrió con su madre, por lo tanto, no, por eso, porque uno decía, pucha, si es, todos esperábamos que viniera, pero inmediatamente Argentina y hay varias teorías como yo te decía, una, decían que fue en una fiesta, que a lo mejor la habrían como alcoholizado y se habría ahogado en una piscina otros decían que era el papá que la mandó a desaparecer porque ella quería que Luis Miguel se saliera de esta vida artística, en el fondo, que tanto lo exigía porque finalmente era un niño Estamos de vuelta, gracias como siempre por acompañarnos junto a Gloria Benavides y ahora se suma Pauli Rojas, quedamos con algo pendiente Con algo pendiente, vamos a poner este video de una entrevista junto a Verónica Castro Además es bien difícil, es como dices tú, que de repente puedes tener este tipo de contactos de comunicación y pues aunque estén lejos, pues sientes que están contigo, ¿no? Se ayudan realmente, te apoyan Definitivamente, el tener la familia, extraño mucho a mi madre, más bien yo diría que es a la que más extraño porque es a la que menos tengo la oportunidad de ver Y de hecho a toda mi familia la extraño mucho ¿Sí? Sí Sí, sí se necesita, digamos, para un momento de una carrera, para un momento importante de tu vida, el apoyo y la palabra de una mamá, de un papá, ¿verdad? Es definitivo, el cariño de una familia no se puede cambiar por nada en la vida, nada Y creo que si está bien todo en tu casa, está bien también tu trabajo, ¿no? Influye mucho, sí, influye mucho Que estés tú bien personalmente, influye mucho en tu trabajo, pues es un reflejo de todo ¿Y te contactas con ellos? ¿Sí? ¿Y te contactas por la mamá? Porque es un tema súper complicado De Verónica Castro Oye, sigamos viendo el video, Gloria, porque además, la Gloria no nos contó que había tenido otro encuentro con Luis Miguel, mucho más sexy Pero más sexy, porque yo presenté a Luis Miguel Pero quiero que me lo cuentes después que sigamos viendo el video No, pues no le da tiempo de nada Yo si voy a ver, y ya, y basta Y me tengo que, entonces no me da tiempo a disfrutarla, ni me da tiempo a nada Pero yo creo que es un momento en mi carrera en donde mi carrera es la más celosa en este momento Está conmigo constantemente, me roba todo el tiempo Pero está bien que así sea, ¿no? ¿Y tú crees, no te has puesto a pensar de repente? Porque yo me lo pongo a pensar, también te lo digo por eso Dices, bueno, ¿valdrá la pena trabajar tanto y hacer tantas cosas? Y no es descuidar, sino estar tan apartado de gente que te quiere tanto O no poderlos disfrutar en un momento dado ¿No te puedes pensar, ¿valdrá la pena tanto que doy en mi trabajo Por esto que estoy dejando que también me duele o que también me gusta? Son dos cosas tan importantes, yo creo que Tanto la familia, el tener el apoyo de tu familia y el apoyo también de tus amigos Es importante para reflejar lo que quieres reflejar Todo contesta como genérico Sí, sí El dolor está ahí, pues Claro La incertidumbre De no saber qué pasó con tu mamá Imagínate la figura súper importante Pero Gloria, no sabemos qué pasó con la mamá de Luis Miguel Pero sí sabemos qué pasó contigo y con Luis Miguel Esa vez que tuviste que presentarlo, por favor Claro, yo lo presenté con la primera vez que vino como niño ¿Ya? Ya fue a un teatro Y yo lo presenté como vestida de Gertrudis Entonces Luisito Rey traía unas flores Que eran unas margaritas así amarillas Y el centro, la cara de Luis Miguel Entonces todas las niñitas del teatro tenían Para levantar la florcita Y yo entré con mi flor Con mi flor en la mano Con mi flor en la mano Entonces, ha llegado el momento más esperado por todos Aquí está él El sol Con esta música El lo máximo Viene ante ustedes Ay, Luis Luis Miguel Y levantaba mi florcita con la carita de Luis Miguel Y con tu moñito de Gertrudis Y los moñitos de Gertrudis y las niñas gritando No, súper Lindo recuerdo Bien lindo Un niño precioso Amoroso Un niño precioso ¿Están parejas ahora Luis Miguel o están solteros? Mira, las últimas veces se la han visto parejas Pero como desconocidas porque él es bien cauto Y por ejemplo había una pareja de él Que era una modelo Pero no muy conocida Que subía imágenes de su Instagram Entonces ella por ejemplo Que él era pesado con ella en el auto ¿Te acordás, Cami? Que subía una historia Sin que él supiera Entonces iban llegando por ejemplo a un restaurante Y él decía como ya, no sé Como que la trataba mal Como que era pesado con esa pareja Entonces ahí como que afiltró un poco más su... Con quién anda y con quién no Feo lo que hizo la niña Eso no se hace No Sí, porque él no se da cuenta que lo estaban grabando ¿Te acuerdas que fue súper conocido? Lo comentamos con la Cami en otro programa Pero tenemos otras parejas conocidas que ha tenido Mira, ahí está con Salma Hayes Ahí él no estaba tan bronceado ni tan intermedio Míralo Oye, qué guapo está ahí Salma Hayes, bonita pareja Ella, Daisy Fuente Daisy Fuente, la tuana Estupenda, famosa en MTV Gran amor de juventud de Jean Philippe Pero ahí tiene cara de loquillo Jean Philippe tenía poster La de Daisy Fuente Tenía esquelas de Daisy Fuente Ahí está con Daisy Fuente, estupenda Dice que ha sido uno de los grandes amores de Luis Miguel Qué guapa Mariah Carey Ahí estoy yo Mariah Carey Ella siempre quiso hacer un dueto con Luis Miguel Y si bien no lo sacaron, no lo sacaron al aire Pero mira eso Y cuando terminaron Ella quedó muy mala anímicamente Estupenda en esa etapa Ah, pero ellos estuvieron harto rato por lo que se ve Porque está más Sí, no, estuvieron harto rato Este es un romance largo Está más repuesto en esa foto el Luis Miguel Sí Está más repuestito Pero yo lo prefiero así A mí me gusta más repuestito que flaco Sí, porque si Claro, no, a mí me encanta Qué pesada ¿Qué tenés con nosotros? ¿Qué tenés con el gremio? Qué pesada Amor Tú estás ahí exquisito Con respeto, cierto Gloria Sí, sí, está muy lindo ¿Siento que es uno de tus grandes amores de Jean Philippe? Sí, de Jean Philippe De Jean Philippe ¿Por qué no mío? Ah, ¿también? También Jean Philippe Glorita, antes, si nos está yendo el programa Tenemos una pregunta que siempre hacemos al momento de terminar Sí El día que tú ya no estés en esta dimensión Y la gente te busque y ponga Gloria Benavides en Google o en las redes sociales ¿Qué impresión te gustaría dejarles? ¿Qué impresión? He sido una mujer feliz y total Qué linda Y eso ya se proyecta, se proyecta en tu mirada, Gloria querida Gracias por haber venido a conversar con nosotros Gracias a nuestra querida Pauli Rojas también Que nos trae todos estos expedientes Y nosotros nos encontramos mañana, Camila Mañana, con tremendo invitado ¿Quién tiene mañana? Mañana siguiente Sorpresa, es que uno con un sorpresa ¿Lo digo? Lo digo, lo digo Lo digo, lo digo Marta Larreche va a estar acá sentada conversando con nosotros Mañana a 16.30 horas Tomando el tecito Muy simpática Muy simpática Muy simpática Y yo tengo que pasar mi último aviso Viejas de mierda En el Teatro San Chinés ¡Eh! Y una vez a la semana por Chile Dando vuelta Mañana arranca agua Es súper El 20 Los Ángeles El 10 Linares Ahí Y no se olviden de seguirla en Instagram Gloria Benavides Bien bajo oficial Y el nuestro también Tu vida CHB Nos vemos mañana Dijo mierda Yo la escuché Dijo mierda Dijo mierda Acusémosla, señor Gold Dijo la palabra con M Y que termina con A Lo dijo Dijo caca Nos despedimos Amigos queridos y amigas Gracias por estar atentos a nuestro programa Y a nuestra conversación Los querimos Chau, chau Gracias Lo querimos Gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.